En el Congreso de la Comunicación, la verdadera estación de la Comunicación de Cotxaban y el ex-mandatario Evo Morales. La justicia de las imágenes de la Comunicación fue bloqueado a la Comunicación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una de las demandas es en el caso de la cuestión económica, manifestaba otro que se valide lo que es el Congreso que se ha realizado en la OCAEN y manifestaba el expresidente. Y ha advertido, uno va a hacer una marcha, pero también ha advertido, si no se hacen caso a sus demandas, se va a advertir con el tema de lo que son bloqueos. Y esto le consulto, diputada, si esto es legal, hay normas, hay sanciones, es fácil las sanciones, porque prácticamente es como tal vez generar una tensión a nivel nacional al anunciar bloqueos, al anunciar este tipo de situaciones. Diputada. Gracias. 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 denuncia que ha realizado el expresidente Evo Morales en relación a una marcha para este próximo 17 de septiembre desde Caracolio a La Paz. Hacer un análisis, hermana Carla, de esta importante coyuntura que se vive en el país. Lamentablemente el tiempo se nos ha hecho un corto, pero qué importante es poder brindar a la población esta información que nos da la diputada. Muchas gracias, hermana. Gracias. Gracias.